De la excelente labor de enseñanza de un profesor, depende en gran medida el éxito de sus alumnos. Por ello, durante la semana del docente UCIL 2016, nuestra universidad realizó una ceremonia de reconocimiento a los mejores maestros y un conversatorio sobre buenas prácticas educativas en el contexto universitario actual. Empatía, preocupación, responsabilidad y compromiso, estas son algunas de las cualidades que caracterizan a los docentes de la Universidad San Ignacio de Loyola, quienes recientemente recibieron un merecido homenaje por parte de la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular. El objetivo del evento, en primer lugar, es reconocer la calidad de nuestros docentes, compartir esta calidad que está, felizmente, en niveles muy altos y muy consolidados, y constantes, determinar los factores claves para obtener y mantener la calidad y esbozar algunos elementos para la mejora continua. Maestros que tengan convicción, que tengan pasión y garra para salir adelante, porque teniendo esos valores se los van a transmitir a los alumnos, en los cuatro pilares emprendedores. Durante la ceremonia se premió a más de 40 profesores de la UCI, quienes destacaron en su labor durante el último año y obtuvieron los mejores promedios en el más reciente proceso de evaluación docente. Básicamente hay una ecuación que manejamos para evaluar a cada uno de los docentes y sacar un ratio por facultad, por carrera, son varios criterios. La puntualidad, la evaluación de los alumnos, la evaluación en la entrega, la observación de clase. Mi compromiso es formar talentos, formar capacidades, impartir a los alumnos todos los conocimientos para que se puedan desempeñar en un mundo moderno y globalizado. Un elemento clave dentro del éxito, del desarrollo de la carrera como docente es, digamos, la capacidad de poder generar esa empatía con los alumnos. Yo agradezco mucho a la Universidad de San Ignacio, a los señores de calidad académica, a la carrera de comunicaciones y sobre todo a los alumnos. Mientras uno tenga conocimiento para transmitir y compromiso para con las personas, me parece que se pueden conseguir logros en la docencia. Otra de las actividades realizadas durante la semana dentro de Centro Sim fue el segundo conversatorio sobre buenas prácticas docentes para mejorar el aprendizaje en el contexto actual universitario. En este evento, cinco profesores de distintas carreras compartieron significativas experiencias que pueden ser replicadas por otros docentes para enriquecer la labor en las aulas. Hubo un periodo de convocatoria en la que una buena cantidad de docentes presentó sus propuestas y los criterios que nosotros consideramos fue que guarde relación con los ejes con los que nosotros capacitamos, es decir, con las competencias del docente UCIL, que guarde relación también con aquello que nosotros vemos en nuestra propuesta formativa. Bueno, para la carrera de comunicaciones y para mí, digamos, en el desempeño profesional es un reconocimiento importante porque significa que la universidad está pendiente, le da un valor agregado a la innovación de los docentes. Bueno, estoy muy contento por el reconocimiento, la verdad ha sido casi una sorpresa haber sido seleccionado y con un proyecto que prácticamente está empezando desde este ciclo. Es la primera vez que sacamos una revista de estudiantes, para estudiantes y con el apoyo de la universidad. ¡Gracias!